Hola chicas, bienvenidas a mi canal, hoy les traigo un tag porque yo sé que a ustedes les encantan los tags este me lo nominó otra vez, hice spin-ups que son el tag de mis 10 labiales favoritos así que vamos a empezar y voy a empezar en una cuenta regresiva y en el lugar 10 está este labial de acá es de Tribal de la Berlín 40 es un labial rojo, un poco vino, bien bonito voy a hacer un swatch este de acá este es muy, muy cremoso, me gusta muchísimo y me encantan los labiales en la posición 9 está este labial de larga duración de Bliss que es el tono 14 y me encanta, es un tono nude pero sin llegar a ser pálido es este tono de acá y estos labiales de Bliss de larga duración, son de larga duración o sea, te lo colocas y eso no se va a quitar ni porque te deja desmaquillante así te destrozas los labios siempre te queda como que un poquitico y me encantan en la posición número 9 tenemos este labial de Maybelline en el tono Grammy Beige 55 este sí es un tono nude pero de los que te dejan bastante clarito el labio es este de acá y me gusta ponérmelo solo cuando hago más o si no, los combino con otros labiales rosas para que queden un poquito más pálidos luego, en mi posición número 7 tengo otro labial de Bliss este me encantaba mucho el verano pasado por decirlo así pero me sigue gustando solo que ya no sé encontré otro rosa que lo he desplazado un poco pero me gusta bastante es el tono 10 y es el neón más neón de los neones es wow ok y dura o sea es que la duración es mira es este tono de acá es super neón y me encanta me encanta me encanta aparte que no me reseca mucho los labios estos labiales que son de extremadamente mucha duración en el puesto número 6 está este labial de Palmy que es el Sexy Jazz 31 que es este morado de acá muy muy lindo yo les voy a hacer un swatch este de acá me encanta me encanta y en el top de los 5 también tengo este labial de NYX es el tono Thalía y es un tono como marrón o morado tirando a marrón es un color muy extraño es un color nude pero no te deja nada que ver el labio borrado es este de acá y son tan cremosos demasiado cremosos me encantan realmente me encanta este labial en el número 4 tengo este Brum Beats o como se diga es yo soy adicta a colocarme siempre algo en los labios y desde que encontré este me encanta bastante es un hidratante que tiene color es este tono de acá y lo tomé como labial favorito porque me sirve también de labial cuando no tengo estoy de apuros y aparte de que me los deja súper hidratados de tercer favorito tengo este labial de Balmy que es mi rojo 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 de la vida el rojo rumba 29 que es este tono de acá es un rojo que no es muy muy naranja realmente tiene como un subtono azul es bastante vivo es este de acá y me encanta saben que ustedes me gustan mucho los labios rojos también en el puesto número 2 tengo este labial de MAC que es de los Roll & Wear es el tono es un lip cream en el tono Love Forever es este tono fucsia de acá me encanta me encanta el olor huele así como rico pero acá se me queda este tono de acá que es como un fucsia medio Barbie pero tiene un subtono azul este que me encanta me fascina y aparte que es cremoso aunque después se queda un poco seco en los labios pero dura bien y este uff me encanta y en el puesto número 1 de mis labiales favoritos yo creo que muchas saben qué es lo que voy a decir y cuál es ese labial es este de Barbie mi coqueta mate el amor de mi vida hecho labial es este tono mira ya se me está acabando luego está el número flor ¡Halúle! ¡Halúle!